¡Hola, Música! En este segundo capítulo de su novísima serie, también logró recepcionar en los Estados Unidos el enorme impacto que tuviera la venida de Juan Pablo II al Paraguay. Extraordinaria cobertura de la red privada de comunicación que logró despertar el interés, no solamente en los habitantes de nuestro país y de naciones vecinas, sino en aquellos, y hablamos de más de 30 millones de hispanoparlantes que a través de la cadena Univision en los Estados Unidos pudieron seguir muy de cerca las alternativas de la venida del sumo pontífice al Paraguay, gracias a la perfecta señal que le fuera enviada desde el corazón de la América del Sur por la poderosa red privada de comunicación. En su etapa de expansión internacional, acercando en imagen y sonido la más avanzada tecnología en materia de televisación, aflorando en todo momento y en cada detalle de transmisión la experiencia y capacidad de sus profesionales que con orgullo podemos decir figuran en el más elevado concepto dentro del mundo de las telecomunicaciones, a la par de cualquier plantel humano y técnico de las mayores organizaciones televisivas del mundo. En instantes, más aquí.